Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este vídeo les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de la nieta elegida Primeramente te recomiendo que te suscribas a mi canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo Rosa le dice a Vivian que si no mueve bien sus cartas aparece otra y ese matrimonio se le va al carajo María Consuelo le va a reclamar a doña Sara que por qué los osornos invitaron a Luisa a su casa Doña Sara le dice que fueron los osornos los que la invitaron A Esther le dan una cucharada de su propia vitamina La persona que le dio dinero a estar para estar con Luisa va en busca de su dinero Daniela se comunica con su hijo Juanes y le dice que tiene un plan para mañana y que no le puede fallar Por otro lado empiezan los celos de Vivian hacia Luisa Vivian le dice a Luisa que hay cosas que he escuchado de ti en esta familia Luisa le responde no me las puedo imaginar Por otro lado Juanes le pregunta a Vivian que dijeron tu papá acerca del tema del compromiso Vivian le responde están cuadrando todo en la casa de mis abuelos Adrián le dice a Vivian a que no adivinas a quien invitaron a comer donde los osornos Vivian le pregunta que a quien Después le responden que al moco de Luisa Por otro lado Daniela le da un fuerte abrazo de bienvenida a su casa a Luisa Después cuando Luisa está distraída llega Juanes y la saluda Luisa Luisa muy sonriente voltea para ver a Juanes Bueno mi gente esto ha sido todo del vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!